¡Aquí se va! ¡O hay guerra! Continuamos con el informe. Muy buenas noches. El próximo lunes vuelve a los tribunales el caso Loara de San Francisco de Macorís. Esta vez los abogados de una de las condenadas apelan un fallo de 30 años de prisión. Ahora María Magdalena Marizán por primera vez después de ser sentenciada responde a las acusaciones que hicieron más de una decena de testigos en su contra y culminaron con su condena. La escalofriante escena tocó la sensibilidad de la población en general. Amordazada con las manos amarradas, evidentes signos de tortura, heridas múltiples y finalmente estrangulada. Así quedó el cuerpo de la estudiante de 19 años, Loara Tavares Rosario. Su cadáver fue encontrado hace un año y seis meses en un solar baldío de la calle Las Cejas en San Francisco de Macorís. A ella le derrotaron la cabeza, le cortaron los senos, la puncharon con aguja, le rompieron los huesos, botó el líquido de los pulmones. Los familiares de la oxisa no salen del asombro ante la plasmada furia del agresor. Yo nunca vi un crimen de esta naturaleza. Tú mirando esa foto puedes mirar que no dejaron una sola parte de su cuerpo, que no la mutilaran. Fueron muchas las interrogantes. Encontrar el móvil del crimen, aseguran, era la tarea más difícil. Yo decía, Dios mío, ¿qué hizo esa niña? Oye, yo busqué cada cosa, cada bolsillito, cada cuaderno, cada hojita, a ver qué yo encontraba. Yo no encontré nada que me diera, una pista de que esta muchacha te envuelve en una cosa. Allanamientos, detenidos, el Ministerio Público tomó las riendas de la investigación. La aparición de una ficha fue clave, dicen, para atar cabos. El testigo estrella de nosotros fue a la sazón que pasó el hecho, un menor de edad. Reyes Victorio Reyes, procurador fiscal de San Francisco, se refiere a Yariel Rosario Ramos, quien en ese momento tenía 17 años. El adolescente fue arrestado inicialmente por su vinculación al atraco de una joven, cuyos documentos aparecieron en el mismo lugar donde se encontró el cadáver de Loara. Tras el interrogatorio en el Tribunal de Menores, el adolescente confesó su participación en el rapto y la posterior ejecución de la víctima. Él manifestó de manera clara que a él se le llamó para hacer un trabajo. Y lógicamente que ese trabajo era quitarle la vida a Loara. Fue contactado por otra persona. Los detalles de la planificación y consumación del crimen narrados por Yariel, según el Ministerio Público, armonizan perfectamente con el acta de inspección del lugar donde apareció uno de los tenis que usaba la fenecida al momento de su muerte. También reveló que subcontrató a Víctor Alfonso Brito Vázquez, alias El Guachi, para ejecutar el plan por el que recibiría el pago de dos millones de pesos. Yo digo que fueron unas declaraciones que corroboraban el móvil del crimen. El joven narró que el 6 de noviembre del 2009, mientras Loara caminaba por la calle Nueva, cerca del Parque Los Mártires, El Guachi se la llevó a punta de pistola en un camry dorado. Él lo siguió en una pasola que supuestamente por el deterioro de la calle se le dañó. Tardó 20 minutos en llegar detrás del colegio continental, donde se encontró con la escena. La chamaquita estaba en el piso botando sangre por la nariz como media mareada, dijo en su testimonio. Y El Guachi, dándole patadas, y luego El Guachi busca una tijera en la gaveta del carro. Se la pasa, según dijo, por los nervios. No pudo hacer nada y El Guachi se la arrebató. Y cuando él la mataba con una tijera, pero a pesar del gran maltrato que le provocaba El Guachi, la chamaquita no moría, por lo que éste cogió un cordón de los tenis de la misma víctima y la ahorcó. Al terminar el hecho, dijo, hicieron dos llamadas telefónicas que no rindieron sus frutos. Califica como fallidos los intentos por comunicarse con la persona que supuestamente pagaría por el encargo. Esa otra persona pues también había sido contratada por la persona que en este momento está condenada, la señora Marisán. María Magdalena Marisán fue señalada por el menor como la autora intelectual de los hechos. Según él, ésta lo contrató porque sentía celos, versión que fue posteriormente descartada en el juicio. La hija de la señora Maciel Marisán, que era muy amiga de Loara, tenía un novio que era delincuente. Y ella no quería que su hija tuviera amor con ese muchacho. Y quien ella entendía le acuñaba, le acunaba y le apañaba esa relación a Maciel, era Loara. Cada vez que Maciel, que llegaba tarde a la casa, le decía que andaba con Loara. Ella manifestó que había corregido a su hija. Le había dicho en varias ocasiones que no quería que se juntara con Loara. Incluso llegó a castigarla y llegó a retirarla de la universidad como castigo, porque por su relación con Loara. A la presentación del Ministerio Público se sumaron las declaraciones de unos 25 testigos a cargo y descargo. El menor fue sacado del expediente por considerarse que actuó inducido por mayores, mientras que a Elhuachi y a Marisán, inicialmente, les dictaron tres meses de prisión preventiva como medida de coerción. Dicha medida luego fue prolongada en varias ocasiones. Sin embargo, luego de nueve meses en la cárcel de mujeres de Salcedo, la disposición le fue variada a Marisán. Por una garantía económica de tres millones de pesos en efectivos, si la memoria no me traiciona, impedimento de salida del país y de la jurisdicción de la provincia de Duarte. La presentación periódica cada lunes también quedó establecida. El 11 de noviembre, a un año de lo sucedido, el primer tribunal colegiado del Distrito Judicial Duarte dio el fallo. La sentencia condenatoria en contra de María Elena Marisán y Víctor Alfonso Brito Vázquez, alias Elhuachi. Y que esa sentencia, como la población dominicana lo conoce, pues es una condena de 30 años, que es la pena máxima. Aunque la sentencia fue leída en noviembre, no fue firmada hasta unos tres meses más tarde. Ambas partes, tanto la defensa como los familiares de la víctima, alegaron que se trataba de una maniobra irregular y sospechosa del tribunal. Añadiéndole leña al fuego, el encarcelamiento de Marisán por la condena no se hizo efectivo, porque ésta gozaba de libertad bajo fianza, entre otras medidas de coerción al momento del fallo. Y por ende, se mantienen mientras apele el caso. Hay una tradición, una costumbre en el tribunal, que conoció el caso, que no varía las medidas que han sido impuestas, o sea, no la cambia. Pero el Ministerio Público cumplió con su rol de solicitar la variación de la medida por prisión preventiva. En breve. Dice a Dios mío, ¿por qué esta sentencia? A veces los tribunales le hacen caso más a un delincuente que a una persona. Continúe con el informe.